¿Qué pasa con el sector ganadero? Seguimos cumpliendo con promesas de deudas que recibimos. El sector ganadero, uno de los sectores más necesitados en materia de asistencia, desde el 2012 que no recibía el pago de la ley 7074, una deuda de casi 15.16 millones de pesos, 15.800. Nosotros nos pusimos al día con la parte corriente, con el año 2016, y les prometimos que a través de una ley que enviamos a la legislatura, que se aprobó en el mes de abril, en junio estuvimos acá y establecimos un procedimiento porque había grandes falencias administrativas por las cuales no se había podido pagar. Lo hicimos chequear con el Tribunal de Cuentas, con la Fiscalía de Estado, y logramos poder destrabar un pago que le va a servir ahora a estos establecimientos ganaderos del sur, mejorar sus capacidades y reinvertir, como ellos se han comprometido a hacer, gran parte de este dinero, ya que llegaron hasta acá sin el dinero que le había correspondido por ley. Eso en lo inmediato, en lo inmediato, como dije recién, trabajando muy fuertemente, todo lo que tiene que ver con la mejora del sector, los acueductos ganaderos, está en ejecución el de Alviar, está en proceso de terminación el proyecto del acueducto de Montecomán, la Orqueta, el de La Paz y Santa Rosa, que van a estar listos en el primer semestre del año que viene. Y si los legisladores nos votan el presupuesto como enviamos, esperemos que así sea, vamos a tener financiamiento para poder tomar licitación en el segundo semestre. Y si Dios quiere, con esos tres acueductos más el de Alviar, vamos a ver impactado en dos millones de hectáreas, que le vamos a acercar mejor y mayor cantidad de agua al sector ganadero. En solo San Rafael son 470.000 hectáreas, para 70 establecimientos inscritos en Senasa, y esto seguramente le va a mejorar la capacidad productiva del sector. Y cuando hablamos de mejorar y de hacer inversión productiva, de esto estamos hablando, de que los productores se queden en la zona, que los hijos de los productores puedan innovar, puedan afectar su tierra de la mejor manera posible.